¡Como el fuego! ¡Las palmas de arriba a todos! Tengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Tengo una invitación, sé que te encenderás Y que te cantarás Tengo y si te repito Que traigo para ti Bailando así, todo lo olvidarás Con emoción, sé que tú gozarás Yo soy así, alegre y natural Tengo una sangre caliente y mucho sabor ¡Como el fuego! ¡Las palmas de arriba a todos! ¡Como el fuego! ¡Las palmas de arriba a todos! ¡Las palmas de arriba a todos! ¡Las palmas de arriba a todos! Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Bailando así, todo lo olvidarás Con emoción, sé que tú gozarás Yo soy así, alegre y natural Tengo la secreta y linda de muchos tapos Las palmas de arriba, todos ahí Y sangre, grande, a ti te está quemando Y bailas de ritmo, porque te está gustando Y sangre, grande, a ti te está quemando Y bailas de ritmo, porque te está gustando Baila a mi ritmo, todos ahí Tu sangre, grande, a ti te está quemando Y bailas de ritmo, porque te está gustando Mi sangre, grande, a ti te está quemando Y bailas de ritmo, porque te está gustando Perú, 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 la granida La consentida de todos ustedes, mi carina Uhu Uhu